Una jornada para rendir gratitud y reconocimiento devino el acto provincial por el Día del Educador con la presencia de las máximas autoridades del territorio, celebrado en el municipio de Jiguaní, quien conquistó los mejores resultados en alumnos aprobados para los exámenes de ingreso a la universidad, calidad de notas y de labor integral. Teresa Pérez Trinchet, directora provincial de educación, transmitió la carta de felicitación de la ministra, quien asegura que la patria necesita de maestros preparados y comprometidos con el futuro. 15 educadores con una relevante trayectoria recibieron la distinción por la educación cubana. También 20 maestros que cultivan las virtudes de las aulas recibieron el reconocimiento especial provincial. Por más de 45 años ininterrumpidos fueron distinguidos otros educadores. A los cuatro centros provinciales se le otorgó la distinción por asegurar con su labor resultados satisfactorios a la provincia. Gran más figura entre los territorios de mejores resultados representativos, el tercer lugar nacional en los exámenes de ingreso a la universidad, la cobertura docente necesaria y los aspectos constructivos y mantenimiento. Porque honrar honra, cuadros destacados, también fueron acreedores de estímulos. La dirección del partido y gobierno entregó cuadros, expresión de la valía del quehacer educacional. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.